Porque nosotros creemos, como somos cada uno de nuestro pueblo, vimos crecer las cohesas y las cohesas están, la mayoría de las cohesas están regularmente funcionando y prestando el servicio para las cuales fueron en su momento concesionados, o sea, ¿por qué nacen las cohesas? Porque en un momento la población necesitaba de la creación de una entidad que brinde el servicio y la prestación de proveer de agua potable a la población. Bueno, no estaba el Estado, la cohesa de la Cruz, hablo porque la conozco, nace en el año 1966 y es reconocida, personería jurídica, con sus estatutos, empezó a funcionar desde ese momento. A 42, 43 años de cumplimiento, la cohesa cumple con todos los requisitos legales que tiene que tener una cohesa. presta funcionamiento, presta servicio de agua y ahora más se ha firmado un convenio con el municipio para que la cohesa sea el ente de cobro del servicio de cloacas. Los carteles son muy claros, dice, las cohesas son patrimonio del pueblo, no del gobierno. ¿Sienten que el gobierno se quiere quedar con las cohesas? Y si, entre comillas, si se llegan a aprobar las leyes, sí. Entonces nosotros estamos tratando de mantener un diálogo abierto, tanto en senadores como en diputados, para explicar nuestros motivos también. Que seamos escuchados, que nos sentemos en una mesa a dialogar y a ver cuáles son las soluciones a esto. ¡Gracias!